El Evangelio según San Lucas El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba y estaba muy desconcertado porque algunos decían Es Juan que ha resucitado Otros decían Es Elías que se ha aparecido Y otros Es uno de los antiguos profetas que ha resucitado Pero Herodes decía A Juan lo hice decapitar Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo La presencia de Jesús es desconcertante Genera incertidumbre hasta en sus detractores ¿Quién es Cristo? Es la gran pregunta Que resuena en el tiempo También nosotros Como Sampío de Pretentina Quisiéramos responder de manera radical Como Pedro en su tiempo Con un testimonio de fe Que avale nuestra confesión Pidamos que el camino de la santidad Nos ayude Como vocación común Que compartimos todos los bautizados A desplegar esa respuesta Que un día cuando Cristo nos pregunte ¿Quién es Él para nosotros? Podamos responder Que también a través de su iglesia Y a través de cada uno de nosotros Se ha podido desarrollar Este camino de fidelidad y entrega Que siempre es Amor a Él Y amor a los hermanos Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo